Vamos a seguir en el continente asiático porque la mujer más poderosa de Corea del Norte, hablamos de la hermana del líder Kim Jong-un, realizó hoy una dura amenaza a su vecino, Corea del Sur. Ahí vemos a Kim Jong-un que acusó al gobierno surcoreano de ser un perro fiel de Estados Unidos y además advirtió con multiplicar su hostilidad debido a que justamente esta semana Corea del Sur estaba analizando la idea de aplicar nuevas sanciones económicas unilateralmente contra Corea del Norte. Una tensión que se ha ido agudizando debido al histórico lanzamiento y pruebas de misiles además de los ejercicios militares ahí en la zona fronteriza. Kim Jong-un que recordemos es una de las líderes del departamento de propaganda del régimen norcoreano también llamó idiota e ignorante a los líderes de Corea del Sur. Además dijo que están creando una situación de peligro entre ambas naciones. El gobierno de Corea del Sur respondió durante la jornada de hoy y escuchamos esa declaración. El Ministerio de Unificación ve los dichos de Kim Jong-un como rudos y vulgares y con falta de cortesía hacia nuestro jefe de Estado. Ese es deplorable.